Una noche Una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Espera de Bandido Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente Los dos Tú no sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente Los dos Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente Los dos Pagarás por mi amor Daño Maldito ¡Suscríbete! Yo sé ¡Suscríbete! Bandido Y el mío Tienen algo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el mío Gracias por ver el video.